El senador de Peravia reiteró que el exmandatario dominicano había sobrevolado México en un avión pilotado por un asistente del peligroso narcotraficante, el Chapo Guzmán. Y fue más lejos en sus acusaciones. Por eso, dijo que no conciliará con el expresidente de la república. Hipólito Mejía se vio en el espejo y el subconsciente le engañó. Parece que él estaba deseando un arreglo con la gente de Miguel Valga Maldonado y confundió que era yo que estaba buscando un arreglo con él. No, ¿para qué? Winston Guerrero acudió este martes ante el despacho del juez especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega, designado para instruir la acusación por difamación hecha por Hipólito Mejía. Nelson Mateo, RNN.